Moda para fiesta y noche, ya la compartimos. Sus diseños, pensados para una noche muy especial, son parte de la programación del fin de semana de Simplemente Corrientes y les estamos mostrando un vestido corto de sartén arrasado con spandex en tonalidad rojo vermellón en el que se destaca el bustier armado tipo corset y la falda totalmente producida en originales voladitos plisados. Lleva como accesorio de moda aros bien vintage con pasamanería, pulsera de cuero y hebilla de strass y anillo de cristal de roca. En los pies, zapatos de doble plataforma y boquita de pez. Vemos nuevamente a Verónica Breguens luciendo una creación muy elegante que combina a la perfección varias texturas. Encaje para el bustier, microtool que le da marco al escote y a los hombros y seda de original estampado en una paleta de tostados y ocres para la falda. Una excelente combinación de dorados y bronce para los accesorios de moda que incluyen aros, pulsera, anillos y carterita petaca. En los pies, sandalias doradas, boca de pez. ¿Qué le parece este vestido largo confeccionado en seda sublimada en una linda composición de rojo, amarillo, gris, negro y verde en perfecto composé? El bustier de lycra, cruzado con breteles regulables, estiliza y modela, además del importante lazo de raso que entalla muy bien. Los aros colgantes ostentan un dije de lágrimas. El brazalete presenta un trabajo muy delicado de rosas en armonía con el anillo lastizado. En los pies, zapatos boca de pez con moño en la capellada. En la pasada final vemos una creación de seda italiana de falda larga plisada en un mix de animal print y motivos búlgaros de buen efecto visual. El bustier, también plisado, se realza por la importante faja recamada en piedras facetadas y lentejuelitas y por los breteles de moños chatos. Los aros son de malla de strass y el brazalete de cristal facetado. En los pies, sandalias doradas boca de pez. Les recordamos a las clientes que Sol y Luna premia la fidelidad en elegirlas con un importante sorteo que se realizará próximamente.